Sabíamos que íbamos a ganar, pero el segundo partido creo que lo podríamos haber cerrado bastante antes. Fallamos demasiado, tenemos que meter más, que por algo estamos en bowlers y hay que meter más. Aún falta un puntillo más de darle algo esencial a bowlers, que sea solo bowlers, en cuanto a equipo y demás, que yo creo que lo acabaremos consiguiendo. Mallorca, qué auténtica barbaridad. Mirad que me he llevado sorpresas con los públicos de bowlers, pero lo vuestro va a ser difícil de superar. El ambiente, un 10. El equipo rival, espectacular, pero el equipo de bowlers se juntó un día más y luchó para conseguir esa segunda victoria. Pero no todos fueron rosas y es por eso que hoy tenemos la gala 2. El primero en entrar es Kitekeita. También entra Paul Forrest. ¿Qué tal, chavales? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal nos vamos a saludar? Eh, por ahí está, eh, Black Man. Hostia, con el Granini, qué grande, qué grande. Un saludo a Granini también. Zumo de piña, espectacular. En verano entra bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marc? Gerson, la Pantera, Lorenzo, estrena, gala. ¿Por primera vez? ¿Cómo es jugador de bowlers? Estamos de vuelta. Cambio de sitio, eh, aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rey? Dejaremos la última entrada para Imanol y entra ahora Goliath, el shooter de bowlers. Y por último, directo, desde Mallorca, recién llegado al aeropuerto, Imanol Martínez. ¿Qué pasa, mi gente? Llevo una semana en la cueva, llevo yo. Ahí metido. Me llevé una. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, niños? Todo bien. Ya, Bruno. Se lo echafó contra el suelo. ¡Bú! Vale, va. Vamos con el titular. Goliath. La panza mágica, papi. Duela quien le duela. Bowlers, crea escuela. Fallo es Keita. Estoy sin palabras, pasa, pasa. Nos comimos a Mallorca como son sus animadas. ¡Uh! ¡Uh! Eric Navarro, muy buen for the win en el game 2, pero no te voy a seguir en Insta, bro. Es así, tío. Mira que solo estuvimos un día y fuimos lo mejor de Mallorca. Antes de empezar con la parte del debate, agradecer a Granini que haga posible toda esta aventura. Estuvieron desde el minuto cero del Bowlers 1 y nos siguen acompañando en aventuras como la de Mallorca. Hubo predicciones muy chulas con Granini y también ese final, ese cierre con ellos, que seguro que habéis visto. Ahora sí, vamos con la gala 1. ¿Cómo lo visteis? Nivel de Mallorca, nivel del público, nivel de los partidos. ¿Algo que decir, chicos? Muy buenas las ensaimadas. ¿Probáis de sobrado? ¿Os tiráis de sobrado cuando casi perdáis? Muy buenas las ensaimadas. Me sorprendió el nivel de baloncesto suyo. ¿Tú estabas que fueron peores? Muy top, ¿eh? ¿Esperabas que fueron peores? No, porque cuando ya pones el post y se ve jugador de tal, de tal, de tal y dices, vale, a ver nivel. Se notaba que se entendían bastante entre ellos. Creo que el equipo rival tenía un buen baloncesto. Eran todos muy buenos, bastante buenos. Eran jugadores que sabían jugar. Y poco más, creo que lo sacamos bien. El segundo partido fuese un poco atrabancado con algunas acciones finales, pero bueno, al final dominamos el tercero. Yo voy a decir que los del Team Barcelona, esto es jugar duro, no pegar. Yo lo digo ahí. O sea, a mí cambió mucho la opinión de lo que pensaba que iba a ser Bowlers. A lo que fue. Yo disfruté mucho. Bueno, mucho mejor, yo creo. Ya un poco más suelto, con los compañeros del equipo mucho mejor. El rol de defensa, pues pillándolo un poco más. Al final, pues cada uno con su rol. A mí me tocó lo de defender, me llevé el TikTok del año, pero es lo que hay. Yo por goles, lo que sea. Yo también pienso que es parte vuestra, también. Claro. Por este lado, o este. ¿Qué? Keita, Paul, Black. Buen nivel, buen nivel y espero que todo sea así, por favor. El equipo, la verdad, que tengo que decir que era un rival bastante más. Que los rivales este año están siendo fuertes. Desde Barcelona hasta... Y me gusta, me gusta. Porque significa que llegamos al tercer partido y 15 puntos. Eso es nivelazo. Después hablaremos del Team Málaga. Ahora no toma. Me gustaría que no hubiese un 2-0 por nuestra parte. Ojalá que no. Yo por mí. Me gustaría que no. Yo mi opinión sobre el Team Mallorca es que me gustó mucho cómo jugaron. Y creo que ellos bajaron el nivel físico de que no quisieron ir a chocar y a pegar más en el tercer partido. Como que había un poco de miedo. A ver. Es que cada vez que chocaba, lo mandaba al estadio de fútbol. Es verdad. Es verdad. Hay una muy heavy que tenéis por aquí que sale volando. Es que es falta. Por favor. A ver, yo creo que si es falta. Es que se ve mucho porque yo soy muy grande y él es más. Pero a ver, puede ser que vaya un poco. No sé. Pero bueno, es bueno. Aún así, ganamos. Nada más sobre el Team Mallorca. Bueno, yo quiero decir que, joder, cuánto lloro, tío. O sea, lloraron muchísimo. Cuando habléis, podéis nada ver. Lloraron mucho, mucho. ¿Ellos? Sí, sí. O sea, yo creo que esa pista resbalaba porque ya habían ido a entrenar y ya la habían dejado mojada de tanto llorar. ¡Wow! ¡Joder! ¡Hévy! ¿A nivel de faltas o a nivel general o...? A nivel de cómo evitar un for the win de Gerson. ¡Aaah! Eso es. Literal. Es verdad que cuatro for the win, ¿no? De ese estilo. Bueno, sí. Si a uno tuvo... Yo en el mío no pito falta y me quedé sin camiseta, macho. Vas a jugar con la camiseta con un parche, ¿lo sabes? Vale, vale. Te ha visto. Pero me encanta. No hay camiseta nueva. De copa esponja o algo así. Me ha presionado. Yo he notado como que había un poco de miedo porque no defendían. No sé si solo lo he notado yo. En el tercer partido para mí es lo que decía ahora. O sea, yo no sé si es por el tema redes o yo no sé, pero a mí me defendían más el año pasado. Sí. Tengo el primer... O sea, tengo el tiro todo el rato ahora. Eres más bueno ahora. Bro, porque eres la pantea. Pues Málaga... A ti también, bro. Esto aviso para Málaga, ¿no? ¿Eh? Esto aviso para el Team Málaga, ¿no? Que te defiendan más. Sí, por favor, un chiste de defensa. Que no soy tan bueno. Y aún así, tirasteis solos y no metiste. Porque, o sea, me refiero... Quiero a los buenos también. Yo creo que os paséis mejor, ¿eh? Yo estoy totalmente de acuerdo. El tema de los aros, por favor, a ver qué has dicho de los aros. Que quiero a los buenos. ¿Verdad? Porque Poplanou... Ah, espera. Yo como shooter tengo que decir que Poplanou y estos aros que nos han tocado no han sido los mejores. Tengo una palabra, tío. ¿No son las mejores? En Málaga es no doble aro, no, triple aro. Es que súbale eso, tío. Málaga y súbale limpio. Oye, pero eso por el shooter hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No, no, no. Si el aro es una mierda, no. Vale, una cosa. Te pueden tirar mucho, tío. Me parece bien que metiste muy poco, pero nosotros tampoco metiste. Claro. Joder, el porcentaje de bolas generales es muy malo. Claro, pero como soy el shooter... Bueno, lo salvó Goliat. Lo salvó Goliat. Pero como soy el shooter... 3 de 4. ¿Algo que decir? 3 de 4, ¿eh? 3 de 4. 3 de 5, ¿no? No, creo. ¿Lo vas a dejar así? No, no, no. Pero yo tengo una pregunta. ¿Tú cuando tiras estos triples, tú lo tiras, tipo, la quiero meter, o tiras hacia el aro y dices, bueno, a ver qué pasa? Si tiras para meter, estoy confiado que lo meto. Estás confiado. Sí. Me encanta que le tiras consigo. A ver, ¿tú crees que el de 8 me ha... El pivot, el pivot, dando consejo al shooter. No, no, la curiosidad. La clave es... Mira de fórmode cómo se hace un mate, a ver. Tienes que cargar las piernas. No, no, la clave es... La clave es confianza. Si empiezas con algunas canastillas, te ves bien y tal, no, escate 5 triples, te van a entrar. Hostia, ¿cómo va a cobrar 50 pavos por las clases de tiro, eh? Oye, te voy a dar un consejo, eh. Hazte un curso. Te lo digo en serio, eh. Estás confiado, entras mucho más. No, no, tenía curiosidad por el partido tuyo, no por... Ya sé cómo se ve. Estamos tocando el tema gole. Voy a decir una cosa. ¿Tú te acuerdas, Gerson, cómo empezó la temporada pasada? ¿Qué pasó contigo? Que lo reventaste las primeras dos. Y después, las siguientes dos... No, no, no. Que le pesó mucho, que no ser conocido, que de repente todo el mundo le dijera lo bueno que era, ¿sabes? Y los dios que era. No, no, se le subió. No, no, era culpa de los otros. Claro. ¿Porque eran muy malos o cómo? No, que la gente se acostumbra a eso, digo. O sea, yo como segunda edición, es algo que estoy de acuerdo que estás jugando partidos increíbles, pero que no te puedes relajar. Y menos mal que estás en el sitio gafado, menos mal. Este es el sitio de menos mal. Para mí, literalmente, se está repitiendo lo mismo el año pasado. Rollo, la atención para los otros. O sea, habiendo ganado yo, no soy la atención este año y me encanta, porque es lo típico que la presión acabará recayendo en ti y en ti. ¿Y yo por qué? Bueno, a mí me da un poco más mal. Porque eres la Pantera. Vale, y mira, pues lo digo también con el tema Pantera. Hay un tema muy importante que no os he avisado para que no podíais prepararlo tanto en la cabeza. Y es que tenéis que decidir una cosa y no lo va a votar nadie más que los cinco sin Gerson. Y es lo siguiente. Tenemos que decidir aquí y ahora con cuántos puntos empieza Gerson. ¿Vale? Os voy a decir una cosa antes de que votéis. Va a ser ahora mismo. Los de Gere. Las normas oficiales de Bowlers dicen lo siguiente. Uy, uy, uy. Si hay una baja, el jugador que entra coge los puntos del jugador que lleva menos puntos en la clasificación total. En esta casa serían 11 puntos de Paul Forrest. Pero la situación lógicamente es diferente, rara, porque Gerson de una forma o de otra sí que jugó el primer partido. De hecho fue el MVP rival. Entonces seréis los compañeros, los cinco, quien decida, bueno, seis conmigo, quien decida si coge 11 puntos de Paul Forrest o 41 puntos de su predecesor, Jeremiah Ayer. No tengáis miedo. ¿Empezamos? Si empezáis, un segundo, pero tú que quieres. Hace un argumento porque te tenemos que dar los 41 puntos. ¿Tú qué quieres? ¿Qué quieres y por qué? O sea, convénceme. Convéncenos. Yo creo que con mi experiencia del año pasado, con jugar un partido malo o estar un partido ausente, ya no eres candidato. Va a ganar. Entonces, si me cogen como los puntos del Paul, ya como que me quitan de la competencia. ¿Se me ha entendido? Claro, se me ha... ¿Las animas a que te voten con...? No, pero yo quiero saber que tú digas el por qué crees que te mereces los puntos de Jay. Sí. O los del Paul. No, no. Yo sé por qué. ¿Por qué? Yo sé por qué nos chingué las nalgas. Porque chingué las nalgas. ¡No, el intimar sirola, bro! Hula, 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 hula. Esto sí que he visto. Yo, yo, yo. Yo sé por qué te los voy a dar, pero preguntaba tú… Los del Jay, ¿no? Los del J, ¿no? Sí. Vale, espera, espera. Yo tengo una idea. ¿Y si sumamos los dos y los dividimos entre dos? No, 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 no. Yo qué sé. Hostia, es matemático, eh. O sea, te lo hago rápido. Ni muy poco ni los de tal. Sería… Sería 53 entre dos. Me parece bien la opción de golead. Hay tres opciones. 11 puntos como Paul Forrest, la media entre Paul y Jay, o los puntos de Jay. 11, 26 o 41. Pero eso no es ir a que yo me lo merezca, es ir a lo justo. No, es lo que podemos… Cada uno vota lo que es lo justo. Cada uno vota. Opción A… O sea, decimos los puntos, ¿no? Sí. 41, 11, 26. Eso es. 11… 11, 26 o 41, perdón. Volaría Planete, eh, para sacar un pop. Keita, go. ¿Yo empiezo? A la cámara, a la cámara histórica. Sí, justificar el número. Eh… Le doy los puntos del Jay. 41. Yo creo que tiene que demostrar que es el mejor, por tanto, le voy a dar los puntos de Jay. Yes, eh. Blackman. 26. ¿Yo? No me hagas desempatar, eh. Que le hagas un 41 y ya está, eh. Ah, no es tan tres, claro. Yo le voy a dar… 26. Me parece justo. ¡Uf! 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 Se miran. 26. ¡Qué cabrón! A ver, y es que he hecho la propuesta, ¿no? Si no la defiendo sería un poco estúpido, por mi parte, no sé. Pues 26. Puedes decir 11 y así no dices ni una ni otra. ¡Claro! A ver, se me da el peor. ¡Miedo! ¡26! ¡Miedo! ¡Miedo! Se acaba de decidir que los puntos de Gerson iniciales van a ser 26. ¡26! Eh, Gerson, ¿qué piensas de esto? ¡Miedo! Hay una parte que sois unos cagados. ¡Miedo! Pero hay una parte que pienso que tenéis que competir y me parece bien también regalar puntos al resto. Se nota quién tiene mentrayed ganadora y quién no. Oye, a mí por los puntos… ¡Miedo! A ver. O sea, a mí por la tabla… Claro, claro, Miguel. O sea, que si quieres ser los 41… Pero que ya está, ¿no? ¿Para ti? ¡Ahora te estáis cruzando! No, pero… ¡Bro, bro! ¡Viene de ganar un MVP, bro! Yo creo que puede hacer. Si estáis pensando ganar el MVP, perfecto, eh. O sea… No, pero… No, pero es que… O sea, yo lo digo porque no jugó y el Jey pues se ganó sus puntos… ¿Cómo que no jugué? A ver, ya me entiendes. Ah, vale. Fue el mejor del otro equipo. Realmente estaría compitiendo para el MVP mío. Me mola, me mola. Otro cosa. Si le llegáis a los 41 me parece que falta competición, tío. ¿Sí esto? Claro, tío. Al revés, yo compito porque no me importa. Pero vais a competir los dos. Pues competir vosotros dos, ¿sabes? Pero tampoco… Me parece bien. O sea, todas las competiciones… Yo por eso os he dejado votar. Vamos ahora con el top 3 jugadas de… Crave. ¡Manol! ¡Vamooos! ¡Sí, animal! ¡Ven! ¡Vaya! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ven, ven, 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 ven! Decepción como decepción, te podría decir esta parada a mí, porque yo creo que la gente se espera que haga 3-4 mates como pasó en Barcelona. También te podría decir la situación de Manol cuando se lleva el póster, pero yo creo que todavía no ha habido una decepción muy grande como para marcarla. Decepción que… Tresco, ¿dónde está mi zapa, bro? ¿Dónde está mi zapa, bro? Esa es la decepción. La de Volga, ahora la intenté una zapa. ¿Es una decepción? Joder, pues que nos regalan estas equipaciones tan guapas y el primer día me la rompen, macho. Es que… O sea, el primer día, no me he durado nada. ¿Tienes sorpresa algo que no te esperabas y ha sucedido? La parada en general de Mallorca. Pensamos que iba a venir gente, porque bueno, al final, Bollers es lo que hace, es traer a gente para ver los partidos y tal, pero tanta peña como con Mallorca. Cómo la gente te conoce, te acoge solo por el hecho de estar allí, gente que no conoces, que te viene, hostia, una foto, eres un gran, y tal, a mí eso me llena muchísimo, tío, me encanta. Sorpresa para mí es Goliat a nivel positivo, me recuerda mucho a mí. Le veo un jugador que técnicamente no es nada del otro mundo, físicamente es grande, pero tampoco es un portento físico, si hablamos de atletismo. Pero es que a nivel de lo que es el corazón, me recuerda mucho a Keita de la primera temporada. Y sorpresa sobre todo es la gente, o sea, la gente acaba un partido y… a mí me hace más feliz, la gente luego que está disfrutando como loca por hacerse una foto que no el partido, o sea… Vamos rápidamente con las votaciones al MVP rival, sin justificación, solo qué nombre destacó más del Team Mallorca. Ahora empezamos por… Adri. 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 Oscar. Adri. Eric Navarro. Adri. Pues felicidades, Adrián Torres, que se lleva ese MVP rival, ese mejor jugador, jugador de tan solo 17 años y que lo ha petado este año en el equipo mallorquín de San Josep, así que… Un aplauso para él, para ver que se le ocurrió un menor, un menor que se la puso en la boca a Imanol. Leyendo comentarios de hate, parte 2, protagonizado por Paul Forrest, go. Lo peor de este comment es que tiene 33 likes. 4-4-4-4, Aleph comenta, en el anterior me quejaba de Jere, pero viendo a Paul, retiro lo dicho, Jere no es nada showman, y Paul es un payaso haciéndole la pistola a un tío que se lo mea de tres con los ojos cerrados. ¡Payaso! Remarcamos, payaso, 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 payaso. Vale, bueno, 4-4-4-4-4, Aleph. Mi respuesta es, primero de todo, me gustaría verte tirando de tres a ti con los ojos cerrados, a ver si tocas el aro. Y la segunda, lo de que ese tío me meaba, no sé de dónde te lo ha sacado cuando yo metí más triples que él. Y él se supone que es el que ha jugado de Neva, te recuerdo que yo juego en los parques. ¡Wow! ¡Uy, uy! Te recuerdo que tú estás meando mientras haces este comentario, y yo estoy en Ballers, así que, no sé. ¡Pero tío! Ahora tienes que hacerla, ahora, ahora, ahora. Ahora sí que... Ahora... La sección es tuya, chaval. Quédate la sección. Déjalo, ya está muy bien. Oficial. Eh, espera, siguiente comentario. Siguiente comentario. Sextión por Fores. Nacho no. Cho 011 comenta. ¿Cómo? Nadie niega que Paul juega, pero que deje de llorar por todo el roce. Están en la calle. Están sin acento, por cierto. A ver, Nacho, bro, yo no sé en qué te basas para decir que yo lloré cuando fue el que más hostias pegó de todo el partido. Así que sería al revés, que los demás lloraron, pero bueno. Buen comentario. Este solo tiene cinco likes, así que no es tan bueno como el otro. Pero bueno, vamos al siguiente. Bueno. Hostia, este el nombre... Bueno, es que literalmente no se ha ni currado el nombre. Se ha currado más el comentario que el nombre. Ha hecho así las teclas, eh. Que te pone el YouTube cuando no... Vale. Cuéntese un bot. Usher barra baja muchas letras. Jaja Paul, mete una y en defensa se come tres. No entiendo por qué está en bowlers. Lo que yo entiendo es por qué el comentario tiene 20 likes. 20 personas no entienden por qué estás en bowlers. Como ha dicho. Me encanta, me encanta. Como dice Ima, antes, vale. Siguiente comentario. Último. Iván Maldonado, 6-2-4-4. Este tiene nombre de futbolista, eh. Este tiene 47 años. Literal. La foto de perfil es... Una carretera. Una carretera, bro. Seis likes. Incluido el de tresco, eh. No, no, yo lo meto a todos. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Paul Forrest, five fouls a los cinco min. Uy, la bilingüe gomen. Bilingüe. Bilingüe gomen, eh. En inglés, eh. Ahí pones el pitido. Ya está, ¿no? Ya está. Ablaso con la Paul. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Ya tenéis un ejemplo de cómo se hace esta sección. Se han acabado las risas, chicos. Toca votar. Aquí no hay orden mental. Quien quiera empezar, que le dé. Va, yo mismo, va. Vale. Ahora sí hay justificación, chicos. No paséis. Un punto se lo doy a Blackman. Porque considero que como Dunker me faltaron cosas. Dos puntos se los doy a Keita. Porque pienso que como en la primera jornada su porcentaje no fue el que tendría que ser como shooter. Tres se lo doy a Gerson. Porque para mí jugó bien, sin más. Tampoco hizo locuras, pero tampoco lo hizo mal. Sumó mucho. El cuatro se lo doy a Ima. Le daría el cinco, pero un 2007 le puso los huevos en la cara. Así que le doy un cuatro. Y Goliath le doy un cinco. Porque para mí jugó muy bien. Y le cayó la boca a Edu Hill, literal. Así que esa es mi nominación. Perfecto. Siguiente. ¿Alguien quiere ir? Voy yo mismo. Vetele, Keita. Mi puntuación es un punto para Blackman. Considero que puede dar mucho más. Por el físico que tiene, tendría que dar mucho más. Y luego tiro en el segundo. Le daré dos puntos a Paul Forrest. Y porque se los tengo que dar a alguien. No porque jugase mal. Porque si no, por delante estaría con tres puntos. Estaba entre Gerson y Manol. Y al final decidí dárselo a Imanol. Solo por el tema del póster. Y porque su papel como defensor pudo hacerlo un pelín mejor. Y entonces me voy a cuatro puntos con Gerson. Que ha tenido una entrada fuerte. Creo que puede dar mucho más de él. Es por el único que le doy los cuatro. Porque pudo haber tenido los cinco. Entonces los cinco se los doy a Goliath. Porque literalmente lo petó. Y creo que la charla que tuvimos antes le sirvió de algo. Me enseñó la mecánica. De verdad, de verdad. Next. Venga, de Gerson a cámara de Jimmy. Los dos últimos son por sus posiciones. Espera, por orden. Uno. Sí, sí, sí. Vale, vale. Los dos últimos por sus posiciones. Blackman porque no don quea y es Dunker. Uno. Dos. Keita. Porque es shooter. Luego tres. El Pol. Cuatro Ima y cinco Goliath. ¿No justificas nada más? Los dos que tenía que justificar. Vale, perfecto. No estás obligados a justificar. Ima, métele. El punto se lo voy a dar a Blackman. Todo el mundo dice que lo de mates y tal. Pero yo entiendo que la pista era un chusto igual para gente que... O sea, yo lo vi cuando fue a hacerse un mate y casi se resbala. Espera, un momento. Tú hiciste un mate. Sí, es que estás sin mate. Sí, pero me dicen el mate en el aro ese que era... No, no, no. No estoy dando a Black. Pero, pero, que... No me lo esperaba. Es que no me lo esperaba. No, no, claro. No, no, claro. Me hice un mate. No te dicen nada. Me hice un mate. Pero, bro. ¡Hostia! Me ha volado. Me he resbalado. Me he resbalado. Yo no me resbalé. Yo tenía agarre. No, bueno. El punto para Blackman, ¿vale? Porque, bueno, lo que he dicho. Dos puntos se los voy a dar a Paul. Porque me moló mucho el flow del pique. Pero un poquillo más duro de mente. O sea, que no te sacase tanto. Tres a Keita. ¿Vale? Porque, bueno, no hizo la shooter. Pero yo sí que... O sea, en el vídeo no se ve. Pero hubo... Creo que metes dos triples. Y uno es clave para mí. Yo creo que ese triple ya son los tres puntos para mí. Cuatro se los doy al Gerson. Que te doy los cuatro puntos porque a mí me sorprendiste porque no te conozco. Pero visto cómo te conoce la gente y cómo te valora, espero mucho más de ti. Y cinco puntos para la bestia esta porque... ¡Con vaya! Increíble. Los tres triples estos... Yo lo siento, ¿eh? No te conozco, pero Durgil, eso no lo haces tú ni en cuatro golers. Como quieras. ¿Yo? Ven, mételo. Le doy un punto también a Blackman. Creo que también lo de la pista influye, pero bueno, estuvo más ausente en el partido. Dos se los dio a Paul. También creo que hizo algo cosas bien. Luego al último partido manejó más el balón. Pero bueno, me faltó también un poquito más ahí de cabeza en los momentos más calientes. Tres se los doy a Keita. Porque quizá en el vídeo no se ve tanto tampoco, pero hizo faena, defendió, sacó canastas importantes. Cuatro a Imanol, perdón. Esta me la pensaba mucho también, pero bueno, me encantó también que después de un póster y lo que de esto, que sacaras otro se iría para abajo si hiciste lo contrario. Y Gerson porque en un partido nos cargó también bastante y creo que te mereces esos cinco puntos. Perfecto. Acabamos con Black. Méntale. Si pudiera me daba el uno a mí. No porque le hayáis hecho todo, sino porque yo soy consciente de cómo dan que tengo que matarlo bien. Que sí, que la pista resbalaba, la línea o lo que sea, pero creo que podría haber hecho mucho más. Pero la puntuación real, voy a dar uno a Keita. Porque creo que como shooter, creo que no tuvo un buen porcentaje como el primer partido, el de Barcelona, creo. Y creo que podría haber hecho mucho más. Los dos puntos se los doy a Paul, porque creo que como base, creo que tiene que tener un poco más de lectura en pista, ver algunas ventajas que tengamos cada uno. Y muchas veces tirar de primera. Bueno, a él se lo ha dicho muchas veces en pista, que hay veces que tiene que tirar de primera y ya está, no hacía falta votar. Tres puntos a Imanol, que sí, que bueno, se comió un póster bastante guapo, pero… Es lo que hay, para adentro. Es lo que hay, no pasa nada. Lo hizo muy bien el partido, pero bueno, se comió un póster y como defensor yo creo que tenías que ver que no ibas a llegar. Porque ibas tarde. Hostia, me vine arriba. Sujétame el cubata, eh. Sujétame el cubata que voy. Yo me asusté por la caída, eh. La caída fue fea. Es que se ha hecho daño. Es que la caída que cae es un brazal, tío. Sí, 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 sí. Dije, pues, se la caña. Se la caña. Hostia, tú. Muy bien. Lo que yo lo he hecho en todo, Boler, se lo he hecho con una naturalidad. Tenías que ver que no ibas a llegar. ¿Sabéis el humor de Cava de Lenore, bro? Que no cambia el tono, me lo dice cosa que la piensa. Sí, sí, sí. O sea, falta así. Te diste cuenta tú también, ¿no? Muy mala idea, ¿vale? Te da cuenta. Antes de la que yo, dejo, pero bueno. Cuatro puntos a Gerson, porque yo creo que ha hecho una vuelta muy buena. Ha vuelto a volver y ha aprovechado mucho las ventajas con el cuerpo y las ocasiones que tenía de tiro y demás. Y los cinco, ah, joder, es que no tengo que decir nada, la verdad. Hizo lo suyo y más. Bien, perfecto. Y voy yo, también. Mis votaciones son un punto para Blackman. Y la cuestión de todos, me ha gustado el tema de los mates, pero yo creo que los mates a veces no lo puedes controlar. O sea, si no se da la situación, pues no puedes hacer mates. Pero creo que te tienes que exigir mucho más. O sea, los mates están bien, pero creo que puedes defender, creo que puedes rebotear, creo que puedes hacer mucho más para el equipo. Metiste un triple, para mí puedes tener alguno más. Me refiero, los mates, lógicamente te van a llevar a grandes notas, pero hacer las otras cosas bien te van a mantener el día que no haya mates, yo creo. Paul, dos puntos. Yo estoy muy contento con Paul con la actitud. Creo que al final era también su debut, había muchos nervios. A lo mejor los tiros no empezaron entrando y tal, pero creo que mantuvo el nivel de energía positiva en todo momento. Después, el tema del público y tal, a mí siempre que él lo use para estar más metido y no le vaya en contra, como decía Ima, me parece perfecto. Eso sí, le tenemos que exigir más en defensa. Algo que nos ha dicho es que la pasó, y la pasó bien, y creo que en muchos momentos se hizo jugar al equipo, y creo que eso hay que valorarlo como base. ¿Que lo puedo hacer mejor? Sí. ¿Que es mejor de lo que nos esperábamos? También. Tres puntos, bastante claro para Keita. No le entraron en los tiros, es lo que hay. Para mí, ya lo hablamos en lío después del partido, un tema del primer partido de actitud y tal, pero creo que le dio una muy buena vuelta al tema. Y la actitud y cómo planteo el segundo y tercer partido me gustaron mucho, y creo que es el camino. Si no entran, no entran, no se puede hacer más. Eso sí, en Málaga, con el doble aro, si los mete ahí, nos tiene que callar a todos, que es el momento. Vale en doble. Claro, vale doble. Con cuatro puntos se los doy a Gerson, creo que jugó muy bien, un partido muy correcto, nos tiene muy bien acostumbrados. Yo estoy muy contento con la actitud, creo que la gente lo trata mucho de estrellita, pero a mí me tiene demostrado que es un puto soldado. Y a mí me encanta eso, es el decirme, si hace falta me cambia, si hace falta defiendo a este. Y a mí esto, aparte de que meta las canastas y tal, pues a mí me gusta mucho. Con cinco puntos se los doy a Imanol. Creo que jugó muy bien, jugó un partido que hizo jugar mucho al equipo. No le doy el seis, porque creo que a veces toma tiros de mierda y me tocan los cojones, pero el resto del partido creo que estuvo muy bien, creo que defendió bien. Creo que metió muchas canastas importantes también. La pongo en el mate y tal, creo que al final, pues el mate se lo llevó el póster. Buen recuerdo, una buena postal y a seguir. Y para mí el MVP, sin duda, es golear. No solo por los triples, que eso es un poco el añadido, pero que otro día más, muy pocos errores en la canasta, metiendo muchos tiros, ayudando en rebote. Conmigo, todo el mundo, en todo momento, haciéndome los cambios, ayudándome con los cambios cuando veía que el equipo rival sacaba ventajas. Siempre metiéndolo en el equipo y para mí, MVP, buenísimo para golear. El público ha decidido. Vale, empiezo por abajo. Con un punto, Blackman. Con dos puntos, Paul Forrest. Con tres puntos, Keita. Con cuatro puntos, Imanol. Con cinco puntos, Gerson. Y MVP de la parada, también en el Jómputo Global. El MVP, Full Duker, de la parada 2, es para golear. ¡Bien! No hay bambas, hay pinza. Después del robo de Keita. He tenido que sacarme la panza para que... Después del primer robo. Y la clasificación. General, después de la segunda parada, a falta de tres paradas normales y la gran final de París, que como sabéis, valen doble puntos, son... En última posición, Paul Forrest con 35 puntos. En quinta posición, Blackman con 60 puntos. En cuarta posición, Imanol con 70 puntos. En tercera posición, Gerson con 76 puntos. En segunda posición, Keita con 80 puntos. Ahí muy cerquita tanto Keita con Imanol y Gerson. Y destacadísimo, en primera posición, de momento, después de las dos paradas, con 109 puntos, Goliath. En este momento, Goliath, que va a por ese gran premio. Escuchame la cosa, el asiento de este no ha tenido 100 puntos en su vida. Pero es que son... 46 y 60. Son 29 diferencias, eso. 46 y 63. Vamos a jugar en Málaga, en el Parque del Oeste, lo conocido como West Park, contra el Team Málaga. Y solo voy a decir una cosa. A falta de cerrar algún nombre, el Team Málaga va a ser el mejor equipo que ha visto jamás Boles. No tengo que decir nada más. Nos vemos a las 7 en el Parque del Oeste. Dime. Si va a ser el mejor equipo, tiene que ser la mejor afición. Aviso. Muy bien hablado. Facto, facto. Muy bien hablado, facto. 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 Algo más que decís sobre las nominaciones. ¿Estáis todos de acuerdo cómo está de esto? ¿Me decías alguna cosita más antes de que yo me vaya cara a cara? Yo quiero comentar un par de cosas. Es el momento. Vale. Y Manol Martínez, ¿es? Sí. Y Manol Martínez, hay cosas que no me acaban de cuadrar desde tu llegada a Boles hasta ahora. Y tengo pregunta porque tengo curiosidad. Uy, me ha cogido el mal. Buah. Buah, 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 buah. Me he medido toda la historia así, ¿eh? Es que, sinceramente, Boles está un poco que falta que hablemos de cosas que pensamos entre nosotros. Va, va, va. ¿Qué tal? Tanto amiguismo y tanto coleguismo. ¿Te parece genial? Yo lo que quiera. Así que voy a empezar yo con abrir la caja de mierda. Y tengo tres cosas. La primera de todas. ¿Te tengo que responder luego? Sí. Pero me dice las tres. O sea, yo lo comento y tú luego quiero que comentes lo que tú piensas. ¿A tú también? ¿Y la base que la pones? Dale, dale, dale. Primero de todo. La primera es, ¿tú has venido a Bowlers a ganar Bowlers o has venido a Bowlers a vivir la experiencia? Uno. Pero espera, ¿qué es la respuesta? Hago las tres y luego... Vale, vale. Sí, no, acabo las tres. Vale. La segunda. Tengo entendido que, según dices, que tú no vienes a buscar el clip. Pero te hacen un mate y lo primero que haces es intentar el clip. Vale. Tercera cosa. En la gala, según dijiste, que va con la primera, que tú no querías ganar Bowlers, pero hacemos puntuaciones en la primera y me da la sensación de que no estás del todo de acuerdo con el voto que te dio Jay, porque saltaste. Obviamente a defenderte, pero a alguien que no quiere ganar normalmente le haría bastante igual. Me parece un buen planteamiento. No, no. Preguntas más fáciles que un examen de primario. O sea, también te lo digo. Uno. Muy fácil la pregunta. Perfecto, porque así nos resuelven la duda. Primera preguntilla. La de experiencia. Experiencia. Te lo digo ya. Soy un que aquí de experiencia y yo creo que nos puede llevar a ganar. Pero yo, la verdad que es una cosa que vi el primer año y lo que quiero es disfrutarlo desde dentro. O sea, que no vienes a ganarlo. Vengo a ganarlo, pero a ganarlo yo no. O sea, a ganar el MVP no. O sea, tú no has venido con la mentedad de yo voy a ganar Bowlers. O sea, primero pondría experiencia y luego ganarlo. O sea, de la definición que da Tresco de un Bowler para elegir a los seis Bowlers, esto es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Tiene que haber alguien diferente, ¿no? No sé yo. Es que a mí me da la sensación, me da diferente sensación lo que dices a lo que haces. Por eso lo digo. O sea, es que a la hora de jugar, a la hora de votar… Exacto. Es que yo a la hora de jugar te veo que tú vienes a… Por ejemplo, yo en Mallorca saliste a ganar, lógicamente, pero saliste a por… Yo voy a ser el mejor hoy. Y me encanta, ¿eh? Yo creo que no, yo creo que no. La hora de jugar en Mallorca, ensaimadas, de todo. Vale, vale. Pero pregunta dos, ¿qué era? Proximo de ensaimadas también, ¿eh? La pregunta dos, ¿qué era? La pregunta dos era lo de… Experiencia tal. Lo del clip. Ah, lo del clip. Lo del clip, lo de que no le importa el tema del clip y tal. Lo del clip, yo voy a decir una cosa y es la primera vez que bajo al parque así, o sea, que juego de calle fuerte, ¿sabes? Y yo cuando me metí en el mate, yo solo veía al pol diciendo, toma, toma, júgala, 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 júgala. Y claro, yo me la jugué. Si busqué el clip, pues puede ser, o sea, me la tiro yo. Pero la siguiente ya la pasé y creo que la acabó Gerson. Pero escúchame, que yo no lo pregunto como algo malo. No, no, no. Simplemente que quiero… Te lo digo, no, pero… Me gustaría que fluyeras más a nivel de naturalidad, ¿sabes? De decir… Esta es mi naturalidad, querida, ¿eh? Yo no fijo como todos los que han venido aquí antes. Yo, natural. O sea, yo sé que la gente que está aquí es natural, no como el año pasado. Esto es lo más natural que vas a ver. Vuelve a tirar a los del año pasado. No, pero… Me refiero, pero… Y vosotros, si no venís a vivir la experiencia, o sea, me parece perfecto. Y queréis ganar, perfecto. Yo lo comparto con vosotros. Yo la vivo muy bien. Por eso… Yo no… Yo quiero que nos pongamos todos de acuerdo con los criterios para votar de las posiciones, si importan o no. Perfecto. Porque es el defensor. Has quedado como segundo lugar, no defendiendo. No es hate, ¿eh? Pero tal. Sí. Es el tirador. Y quedó MVP en la otra jornada sin meter. Claro. Bueno, metí tres. Yo quiero saber cómo votar. Perdón, perdón, perdón. O sea, estoy de acuerdo. Quiero saber cómo votar. Estoy de acuerdo. Yo hubiera tenido en cuenta el porcentaje, porque meter, metí, de hecho, fui de los que más metió. De triple. Ya, bro. Pero tiene mucho más. Sigo con mi pregunta. Bueno, por eso. Sí, yo pienso… Meter, metí, coño. Mi respuesta en esta… Hostia, falta una pregunta a mí aún. Madre mía, espérate. No, no, pero va junto. O sea, falta la del Jerez. Yo lo que quiero remarcar es que yo la primera gala… Claro, esto es nuevo. Yo la primera gala, cuando vi que tal, que me dijo lo de que no defendía a Gerson, yo pensé… Bro, pero cuando pilla al Gerson, el Gerson tampoco ha… O sea, era como… Me está dando una votación que no sé dónde la estás sacando. Simplemente eso. No, se refiere a las ganas, bro. No, se refiere a las ganas, por ejemplo, el año pasado yo, cuando veía que el jugador muy bueno estaba chingando a alguien, decía no, no fuera, que me lo quedo yo. El año pasado también los contratos que jugáis eran más flojos. Este año son más fuertes. Ya, pero cuando había uno que estaba haciéndonos daño, yo decía yo, mío, fuera. ¿Sabes? Es a lo que se refiere, Gerson. Criterio, por favor. Que alguien me dé criterio. Es que me parece una muy buena pregunta y, de hecho, en comentarios hay gente que opina tipo, pues si Black no hace mates, un cero, o sea, un uno, y hay gente que dice, me parece que tenéis que votar, que una vez ya han puesto las posiciones, entráis como en una posición, pero después os opináis como jugadores de baloncesto. Y yo aquí os digo una cosa, y lo dijo en Ballers 1, cada uno vota como él considera. Con su propio criterio. Con su propio criterio. Yo, el mío, tira bastante más para el jugador, siempre con un plus de la posición. ¿Cómo lo veo yo? ¿Por qué? Porque para mí, yo qué sé, Keita, en el primer partido, si lo votara como shooter, lo votaría peor. Pero creo que en el cómputo general jugó un partido más correcto. Pues para mí es, hay que tener en cuenta el jugador y un plus por la posición. Para mí. Sí. Absolutamente todo lo contrario al año pasado. Pero eso es mentira. No. No, yo digo por Edu y por Emi. Al Edu siempre le decíamos, eres pivot y no reboteas. Y al Emi le decíamos, eres shooter y no metes. Te voy a hacer una pregunta, si Edu Gil llega a meter siete triples, ¿qué le votas? Tienes razón. Vale, entonces, no, no, referente a esto, a mí me han tirado sobre el tema del Emi. Porque hice un vídeo donde está hablando de mi MVP y del shooter y tal. Y yo lo vuelvo a repetir, el Emi, yo creo que no es comparable, no es comparable lo que yo he hecho en las dos jornadas con lo que ha hecho Emi. Keita, no has recibido las votaciones de Emi. Has recibido votaciones relativas a lo para mí. Pero como yo justifiqué el shooter, creo que el MVP era discutido con Goliath, pero creo que también me lo pude haber merecido, no lo dije por la posición de shooter, lo dije como jugador de baloncesto. Tipo, di muchas asistencias, cogí reboces. Digo que la posición para mí es importante, pero al final creo que primero somos jugadores de baloncesto. Antes que Dunker. Te quiero preguntar a ti, porque es de los que seguramente más, o sea, con el shooter también, pero de los que más te afecta esto. En plan, lo de, si me analizan solo por los mates, y hago cero mates, pero juego de puta madre, ¿sabes? A mí me parecería injusto eso. Claro, ¿qué opinas tú sobre el tema? ¿Cómo votas tú o cómo consideras que se debería votar? A ver, es que está un poco complicado. Yo, si hay que votar por posiciones, él, por ejemplo, en el primer partido en Barcelona, yo considero que... ¿Tú soy el MVP? Sí. Es que mate no es el plan de hacer. Claro. Cuatro mates, el tapón, momento clave, vale, sí, obviamente, que también metió bastantes, por poner lo que ha dicho, que acabo con bastantes triples. Y, por ejemplo, este partido, yo, un mate, ya está. Pero yo digo que nosotros nos pisamos a nosotros mismos así. Pero si sale un cartel con 5.000 likes de Imanol MVP, un ejemplo, siendo defensor y comiéndose ese póster luego, ¿sabes? Pero es que yo pienso que la gente, el público, por ejemplo, justamente hoy, el público nos ha vuelto a demostrar que puede votar bien. O sea, cuando digo bien, digo muy parecido a lo que ha votado con nosotros. Yo pensaba que no iba a salir MVP solo por los seguidores. Vale. Lo hemos hablado con Quintana. Lo hemos hablado hoy, sí. Que a todo el mundo puso las historias de votar de, claro, no es lo mismo que lo ponga Paul a que lo ponga Imanol. Pero, joder, después, veis al público cómo vota. Hemos hecho récord de votaciones. Han votado 2.800 personas. Me parece una barbaridad. Aplausos. Aplausos. Y han votado muy parecido. Han votado correctamente. Pero, por ejemplo… Una cosa. Lo que ha dicho Blackman, perdón. Lo que ha dicho los Dunks Blackman. Claro, Blackman decía, en la primera jornada, probablemente, por mi posición, me desearía el MVP. Claro, si no sé por posición. No, no, obvio, obvio. Yo te lo compro 100%. Pero, claro, contamos tus mates metidos, no los intentados. Y a mí fue por lo que yo dije, que es por lo que no te verá puesto MVP. Porque hiciste 4 mates, pero es que son 3 partidos, donde 4 mates son 4 puntos, literalmente. Vale. O sea… Lo dejamos aquí. Me parece bien. El dato está guay. Acábame, Roger. No, no. Que solo digo que por esto del defensor, que, por ejemplo, que Ita el año pasado no ganó un MVP porque fue defensor. Fue porque… Porque metía más que resto. Porque se la sacó. Yo estoy de acuerdo. O sea, yo creo que sí, que es un plus a tener en cuenta. Pero, por ejemplo, si él hace 0 mates, pero me pilla rebotes, mete puntos, se mete algún triple y tal, pues lo voy a votar arriba, ¿me entiendes? No me parece… Por eso sí que le tiráis de base. Es base, pero no tal. Es base, pero no la pasa. Es base, pero no piensa. Pero hoy no se ha votado tanto por… Yo no le he votado por base, porque si no le hubiera dado un punto. Literalmente. Hoy yo he escuchado la palabra 3 veces. Si lo hubiera votado por la posición, si lo hubiera votado por la posición, le hubiera dado un punto a Paul. No es por eso. No es por eso. O sea, estoy diciendo nadie le tira a Paul de es base, pero no sé jugar al equipo. Nadie ha dicho eso. Es que realmente el base, para mí, bueno, con el shoot, es la posición más difícil, porque tienes que hacer de todo para que te voten bien. Bases, meterla… Claro. Pero, bro, yo considero que os hice jugar. Literalmente, el primer partido parecíais pollos sin cabeza, bro. ¡Oh! Literal, bro. Y en esta, yo cogía la bola y… ¡Oh! Os sentís. Vale, eh, te ayudó mucho Ima. No, literal. ¿Cuántas jugadas intentaste? Que no, que lo digo. O sea, yo soy el primero que no te tira de base, porque yo te digo siempre todo. Le hicimos bien. Pero a mí lo único que me falló fue la cabeza, porque igual que el base a ti tiene que pasar, el base tiene que ser y decir, hostia, el tomate este no me puede sacar a Mides, ¿sabes? Pero, bro, tú a mí me viste fuera de partido. No, 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 pero hubo un par de momentos que dices, ostras, dos cagadillas, dos puntos, ¿sabes? Cosa de así. Ah, pero defensa, dices. Claro. Yo considero que en ataque, tú puedes decirme el peor insulto del mundo, bro, que yo tengo una cara fuera del partido que se va a reír de ti. Por dentro, que me lo tome, es diferente. Yo, justamente, lo que decía Paul, a mí que haga el show y tal, siempre que no le saque el partido y que le ayude a estar metido, a mí no me molesta. De hecho, me ayudó a meterme en el partido. Yo creo que moló mucho que el público fuera full fanatismo con el Team Mallorca, que al final es lo que mola. ¿Allí te hace jugar mejor? Sí, sí, sí. O sea, no sé si jugar mejor, pero pasármelo bien, sí. Porque es como que todo el rato tengo un objetivo que es callar a la gente, ¿sabes? Entonces, es lo que mola, tío. Cara a cara para decidir quién va a ser el castigado. Ahora mismo tendréis ya una publicación en Instagram, salvar a Black o salvar a Paul. El menos votado tendrá regalito como tuvo Imanol en Mallorca. Sí, aquí estoy perfecto. Por cierto, noticia, para que os defendáis bien, escoge el castigo Imanol, ¿vale? El último castigado. Empieza la defensa de Paul Fores en 3, 2, 1. Tira el epiz. Bueno, la verdad es que yo considero que no soy el mejor de bólers el nivel jugador, ni el segundo, ni el tercero, pero sí considero que estoy ahí, ahí en el top junto a Gerson y a Keita. A nivel de flow estoy ahí, ahí y bro, no me putéis, bro. Yo tengo que llevar mi flow, no me hagáis llevar una tontería como de Lima, tío. Y luego también quiero decir, no sé cuánto me queda, pero el que me vote tendrá el mismo potencia que Keita en la parada 1 de Barcelona. Así que votarme. De triple, ¿vale? Votarme, por favor. No me votéis. ¿Por qué estar tirando a mí esta con Black Man? No, no. Tenta segundos, te ganas. Y si queréis saltar como Black Man, votarlo, ¿sabéis? ¿Cómo? ¿Lo salváis a quién? Ah, espera, no, perdón. Me salváis a quién. Uy, uy, uy. Si queréis saltar como Black Man, salvarme a mí. Bien, ya está. Perfecto. Bien, esto es hablando de cantos de unos. No tiene sentido. Es la peor defensa, es la peor defensa. Salvarme a mí. Salvarme a mí. 3, 2, 1, Black Man, div. A ver. ¿Por dónde empiezo? Ahí, miras ahí. ¿Vale? Yo creo que me tenéis que salvar a mí, básicamente porque es que no puede. No llegas a la red, bro. O sea, votadme, por favor. Es que no puede ser. Algo más, algo más. De su juego, de su juego. De su juego, de su juego. De su juego. A ver. Que la pase. Que la pase, que tire mejor, que tenga mejor visión de pistas. Un poco más, bro. Si es que... Defensa mal, eh. No, no, no. Ya está. Va, ya está. Venga. Jurado popular. De mientras la gente ya está votando ahora mismo. Salvar a Paul o salvar a Black. Es que me ha tirado, tío. Es que me ha tirado. Es que me ha tirado. Espera, espera. Es que yo te votaría solo porque me has tirado. A ti te dais. O sea, estás con Black Man y me tiras a mí. En 3, en Luis Rose. ¿Señoráis? ¿Así o réplica? ¿A quién salvo? 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 En 3, 2, 1. ¿Salváis a Black? Yo sí, porque me hace más gracia verte a ti. ¡Vota, cabrones! ¡Vota en Instagram! 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 Os esperamos a las 7 en el Parque del Oeste de Málaga porque hoy venimos a dar muchísimo show. Gracias por todo, familia. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Expeto, expecto, expecto!